Algunas personas dicen, bueno, usted debería vivir una vida mejor, volver a comenzar, este es el año nuevo, oh, cuántas promesas hizo usted y ya las quebrantó, eso no funcionará. Se hace muriendo y con un nuevo nacimiento, una regeneración, una nueva criatura en Cristo Jesús, eso es lo que el mundo necesita hoy, eso es lo que la iglesia necesita hoy, es un avivamiento apostólico a la antigua del Espíritu Santo de Dios que sacude, es correcto. No me refiero a una cantidad de fanatismo, yo no creo en una cantidad de fanatismo, de manufactura emocional, sino una verdadera y real salvación nacida de la sangre que libera a los hombres del pecado y los hace nuevas criaturas en Cristo, amén. Ustedes saben que esa es la verdad, vengan sobre esas bases, vengan a Dios de esa manera y vean lo que sucede. Reconozcan al Señor Jesucristo como su superior, reconozcan que ustedes están muertos y que su vida está escondida en él por Dios y está sellada allí por el Espíritu Santo, entonces acudan al Padre. Usted viene a ser parte de Dios, la propia naturaleza de Dios está en usted, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios.